... Presidenta Patrónico, Promonistín y Basílica de San Pascol, Bellón de Villarreal, de la Comunicada... ...todos en el Señor, paz y bien. Hoy es cual, están enhorabuena... ...esculturas, esculturas de San Pascual, que el Sant Patrón nos va guiar... ...havui... ...senyor Manuel Vélez, ...presidenta i germanes del Congrés de San Pascual, ...presidenta i germanes del Congrés de San Pascual.